Radio Lab Innovación Docente, innovación en las ondas. Pues buenas tardes y bienvenidos otra vez a Radio Lab Innovación Docente. Hoy estamos en el campus de Cartuja y ya llevamos unos cuantos programas hablando de innovación docente y en estos cuatro programas que llevamos ya queda clara prácticamente una cosa y es que uno de los grandes objetivos de la innovación docente es dejar de serlo, es decir, lograr que aquello que funciona cuando se innova forme parte de esos nuevos estándares docentes. Es decir, que lo que hoy decimos que es innovador se convierta al final en la norma general, en un presente más cercano que lejano. De esto saben mucho nuestros invitados de hoy, docentes, que han sabido innovar en la docencia de sus respectivos campos, la literatura, la educación física, la psicología, la historia del arte o el inglés. Así que hoy nos hemos trasladado al campus de Cartuja, uno de los más extensos de la Universidad de Granada y que comprende las facultades de ciencias del deporte, ciencias de la educación, ciencias económicas y empresariales, comunicación y documentación, farmacia, odontología, psicología y esta es la que nos encontramos, filosofía y letra. Nos encontramos en la sala García Lorca y precisamente hoy, 5 de junio, casualidades de la vida, se cumplen 121 años del nacimiento del poeta granadino más universal. Hoy se celebra el 5 a las 5, otro año más en su localidad natal, Fuente Vaquero, en homenaje al poeta, que creo que también es un buen ejemplo de la innovación. García Lorca, tras el éxito de crítica y público de obras como El romancero gitano, apostó por renovar su lenguaje poético con una obra que a mí personalmente me encanta, que es poeta en Nueva York y así hizo suyo, bueno, pues el vanguardismo, el modernismo, todos esos movimientos que había en ese momento, de una manera que hoy aún impresiona al releer. En el teatro también lo hizo, con obras tan adelantadas, incomprendidas en su momento como el público y paradójicamente su innovación quizás no comenzó aquí, sino como bien decía Luis García Montero en su poema del cante hondo y en el romancero gitano. Como afirmó en 2002 García Montero, que además hoy también, me gustan mucho las casualidades, no sé si os dais cuenta, hoy lo premian con El pozo de plata también en el 5 a las 5 de este año, García Montero hablaba de Lorca de tradición innovadora, porque aunque parecía o parece reflejar en esa obra de romancero gitano como un costumbrismo de estereotipos, en realidad le servía para reflexionar sobre la vida y la muerte. Así que, presididos por la figura de un poeta de sombra alargada que consiguió aunar popular y vanguardista a tradición e innovación, vamos a comenzar hoy Radiolab Innovación Docente, como sabéis, un proyecto conjunto de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva dentro del Plan Fido y de Media Lab UGR para dar visibilidad a todas estas acciones en materia de innovación docente que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada. La innovación está en la onda, así que bienvenido a la innovación docente de la Universidad de Granada, bienvenidos a Radiolab Innovación Docente. Y lo primero que voy a hacer es dar la bienvenida a la gente que tengo aquí sentada conmigo en la mesa, Esteban Romero, al que todos ya conocemos, viejo conocido de la onda de Radiolab, director de Media Lab. ¿Qué tal, Esteban? Pues muy bien, buenos días, buenas tardes ya. Bienvenido también y gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, José Antonio Pérez Tapia, decano de esta Facultad de Filosofía y Letras. Sí, muchas gracias, es un placer tener este acto en esta Facultad, de nuevo, en este campus y, en fin, haciendo de aficiones a nuestros compañeros y compañeras de estos centros en un programa de Radiolab. No es la primera vez que tenemos un programa vuestro en nuestra Facultad, pero seguro que va a ser, como en otras ocasiones, muy fructífero y con un potencial de comunicación como el que siempre desplegáis. Muchas gracias. Genial. Y también tenemos con nosotros a María Victoria López Pérez, que es vicedecana de Calidad y Innovación Docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. María Victoria, bienvenida también. Muchísimas gracias y agradecer también la invitación a participar en este acto, en esta Radiolab, en estas ondas, pues porque me parece que es una iniciativa muy buena que puede llegar a comunicar bien todas las cosas que se hacen bien en las distintas facultades. Precisamente eso es un poco lo que hacemos en esta primera parte nuevamente de estos programas y es preguntar cómo se puede innovar en vuestras respectivas áreas. Es decir, qué se está haciendo en el tema de la innovación docente en vuestras facultades. Bien, si no innovamos nos quedamos atrás y digamos perdemos pies y quedamos con el paso cambiado en todo lo que nos están exigiendo ahora desde muy diversos ámbitos. Desde el ámbito de la sociedad, desde otros ámbitos universitarios, por parte de nuestro estudiantado, por parte de profesores y profesoras. Innovar es algo que acompaña a la humanidad y por eso estamos donde estamos. Hay que procurar seguir mejorando en este caso nuestros métodos de docencia y de aprendizaje y para ello contar con los recursos que, bueno, en otros tiempos no hemos tenido a mano. Entre ellos los recursos informáticos y telemáticos, pero no solo estos. Hay otro tipo de innovaciones que también se suman a lo que podemos hacer con estos recursos. Se puede decir que hoy estamos en la galaxia Internet, como escribió recogiendo ese título Manuel Castel, sociólogo hace años, y esa galaxia Internet nos ha metido en una órbita distinta de la galaxia Gutenberg. No por eso la galaxia Gutenberg dejamos de habitarla, pero en este solapamiento, en este entrecruzamiento entre distintas galaxias, por fuerza hay que innovar y así relanzar los estudios de nuestras titulaciones de la misma manera que hacemos en nuestra práctica investigadora. Y yo creo que enriquece mucho un programa como este, Radio Lab, y por eso os felicito porque es una apuesta en común de lo que se nos ha ido ocurriendo desde distintas asignaturas, titulaciones, especialidades, y seguro que esa apuesta en común pues siembra ideas para poder llevarlas, trasplantarlas y hacer que sean mucho más efectivos todos estos procedimientos de innovación. Y sin duda, esta innovación contribuye a que además, eso que tantas veces repetimos, que la verdad se dice de muchas maneras, y cuando intentamos avanzar en conocimientos que podamos sostener como verdaderos, aún siendo falibles y nunca definitivos, pues eso contribuye al saber, o a los saberes que aportamos a la sociedad como universidad y además universidad pública. En nuestro caso, desde la Facultad de Filosofía y Letras, esos saberes sobre las realidades humanas en las que estamos, de las que procedemos desde el punto de vista histórico y antropológico, en la que nos movemos, unas realidades en las que, bueno, se trata de indagar siempre en la humanidad que somos, para ello nos ayudan las humanidades digitales, por ejemplo, pero sin duda también hay que decir que si las humanidades digitales ayudan a poner de relieve todo lo que significan nuestras realidades humanas y sus sentidos, bueno, pues es sin duda muy de agradecer. Pero ahí está también todo un largo bagaje y un largo recorrido desde mucho tiempo atrás, que naturalmente ponemos al día de continuo. Bueno, pues por mi parte, si la pregunta era más o menos, ¿qué tratan los proyectos de innovación docente? En el ámbito de empresas son algo más concretos, ¿no? Fundamentalmente parten de la iniciativa del profesorado, que es el motor de este tipo de iniciativas, donde ven ese mundo que ahora mismo es un mundo muy cambiante y donde se trata de motivar, de impulsar a los estudiantes, abrirles horizontes y complementar de alguna manera aquellas cuestiones que en las materias normales no se desarrollan suficientemente. De hecho, hay muchos proyectos de innovación docente relacionados con la orientación profesional, de forma que intervienen profesionales o se visitan, se invitan dentro de la facultad o se acude a distintos centros o se planifican alguna serie de actividades con ellos. Y la otra parte, igual que ha dicho aquí, se hace en filosofía y letras, pues es el mundo abierto de la informática, ¿no? Todas las que son aplicaciones, todas dedicadas a desarrollar herramientas que puedan ser útiles para los estudiantes en su futuro profesional. Cuestiones que os pueden apoyar esa innovación docente. Más o menos por ahí va la cosa. Habéis sacado los dos un poco el tema, pues yo aprovecho también. Es decir, la tecnología, al final aquí, ¿hay que apoyarse en ella obligatoriamente? ¿Se puede hacer innovación también sin tecnología, entendido como tecnologías digitales? Sí, las tecnologías. Como bien decías al comienzo, la innovación de ese momento, que deja de ser innovación, pues se convierte en logro conseguido. Es lo normal. Hace unas décadas empezamos a hablar de nuevas tecnologías informáticas y telemáticas. Ya no son tan nuevas, aunque siguen produciéndose innovaciones en el campo tecnológico. Y sin dudas hay que aprovechar todos esos recursos que nos ofrecen. Y es una de las maneras, por otra parte, de decantar las tecnologías, que sirven para lo bueno y para lo malo, hacia el mejor lado. Es decir, hacia el lado más provechoso. Y en este caso, pues hacia generar conocimiento, a transmitirlos, a comunicarlos, a innovar en lo que se refiere a procesos docentes y de aprendizaje. Bueno, sabiendo que las tecnologías no lo resuelven todos. O sea, los que tienen un carácter instrumental que hay que aprovechar al máximo, y ya digo, de la mejor manera. Pero, sin duda, estamos en unas situaciones donde no quedan desplazados otros recursos de épocas anteriores, muy consolidados culturalmente, por ejemplo, el libro. Pero, sin duda, los nuevos recursos tecnológicos hacen también que los recursos anteriores se reubiquen y, a su vez, se utilicen de maneras también más creativas, nuevas. ¿Por qué? Con las tecnologías que disponemos, por ejemplo, en el campo del conocimiento, no solo es que se transmitan o se comuniquen mejor los conocimientos, también ocurre que se producen de formas distintas a como se producían en el pasado. Entonces, todos esos son factores que tenemos en cuenta en nuestros contextos y también en el contexto de las humanidades. Las tecnologías, además, hacen que, sin que los distintos saberes o las distintas especialidades pierdan su perfil propio, pero, sin duda, hacen que las fronteras sean mucho más fluidas, que los puentes sean más transitables y que la comunicación, por fuerza, tenga que ser también más intensa. No es de recibo que sigamos encerrados en nuestras especialidades, titulaciones o asignaturas, como si fueran islas en el campo del conocimiento, del saber o en el mismo campo académico. Bueno, yo pienso que hoy en día los recursos informáticos son fundamentales en el ámbito profesional y es necesario desarrollar esas competencias, con lo cual, el uso de esos medios o herramientas que se relacionan con las redes sociales, con los instrumentos o herramientas informáticas, son fundamentales en ese desarrollo de competencias, porque son cuestiones que son demandadas por los empresarios, por las empresas, y son cuestiones ineludibles. Además, ya los alumnos que están entrando son alumnos digitales, con lo cual, entienden mucho más o les llega más la información a través de una serie de medios que de otros. Hay que acomodarlo y para eso nos sirven los proyectos de innovación docente, para ir haciendo una prueba y error sirve o no sirve. De hecho, parte de la investigación en la facultad está vinculada a esa parte educativa de decir esas iniciativas que se ponen en marcha son eficaces, sirven o hay que tirar para otro lado, porque esto siempre es, como habéis indicado, lo que sirve se va institucionalizando y se van incorporando como cosa habitual y lo que no, se van generando nuevas ideas, que es algo que el profesorado de universidad está habituado a generar. Desde luego, me gusta lo que decís porque habláis de innovación como algo holístico, como algo que forma parte de la labor del investigador universitario, del docente universitario. Esteban, dime. Sí, yo creo que nosotros desde Media Lab tenemos siempre ese seguo desde la tecnología, que obviamente en nuestro caso tampoco es el elemento central, pero sí que nos gusta pensar en cómo las tecnologías digitales ayudan a transformar la realidad y se convierten en una nueva, digamos, interfaz de relación entre las personas. Pero, siendo así, yo creo que especialmente la sesión del día de hoy lo que nos muestra es que la innovación no es únicamente utilizar la última tecnología que hay en el mercado y que, por tanto, nos facilita deslumbrar a una audiencia a un público. Yo creo que, además, ocurre con los tres casos de profesores que tengo aquí sentados en primera fila, ¿no?, que van a hablar ahora, el caso de Yolanda, Ana y Isaac, en el que la innovación se hace en un caso, y aquí anticipo, pero creo que son unas claves interesantes, ampliando los públicos que se incorporan dentro del proceso educativo, por ejemplo, con el caso de UGR para niños y niñas. En otros casos, lanzando una mirada hacia territorios que, en ocasiones, desde el prejuicio, se consideran que están en otro estado de desarrollo, digamos, inferior al que pueda ser el nuestro. Tenemos el caso de Ana con las editoriales cartoneras. Y también otro elemento clave en el que la tecnología obviamente está, pero no es el elemento central, ¿no?, en la innovación, es el de la transmedialidad y la gamificación, pues que Isaac lleva haciendo años y que convierte en experiencias realmente inolvidables, pues yo diría que todo lo que toca. Entonces, la tecnología, yo creo que está llamada en la mayoría de los casos a convertirse en algo, entre comillas, es invisible porque es instrumental para otras cuestiones, ¿no? Y de alguna manera eso es un logro en sí mismo porque no centra el discurso en lo tecnológico sino en los objetivos que perseguimos. Porque al final es una visión también más humanística incluso de esa propia educación. ¿Qué papel, en esta universidad en la que estamos hablando, ¿qué papel creéis que juega la innovación docente? Pues yo creo que la innovación es fundamental siempre pues porque pues que el mundo está cambiando constantemente y lo que ayer servía pues quizá hoy no sirva y hay que buscar nuevos métodos o nuevas formas de que eso llegue a todo el tipo de público. Nuestro reto siempre es que los profesionales o los estudiantes cuando salgan de la universidad estén, hayan desarrollado al máximo número de competencias que puedan y al máximo nivel que sea cada cual capaz de alcanzar. Y eso se apoya no en hacer siempre lo mismo de la misma manera sino en ir introduciendo pequeños cambios que a veces pues son esos medios que te sirven pues para llegar de una forma más directa al estudiantado. Sí, el uso de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para la innovación pues por una parte bueno, reducta de manera más directa en el aprendizaje que realizan nuestros alumnos y alumnas los estudiantes adquiriendo lo que llamamos y mejorando pues las competencias que en cada caso hay que promover y además bueno, haciendo que tengamos nuevas posibilidades para la transmisión de saberes que en cada caso hay que cubrir. Desde el punto de vista del profesorado igualmente bueno, pues eso redunda en una mayor recursos también no solo para mejorar la docencia sino para lo que es esa transferencia inmediata de lo que es la tela investigadora al campo de la enseñanza porque también hay que buscar siempre esa conexión entre esas dos tareas o esos dos quehaceres en los que estamos involucrados de continuo. Muchas veces lo vemos como algo estanco y está siempre conectado. Sino que la misma innovación nos tiene que servir para llevar a nuestras aulas bueno, lo que en otros casos queda en artículos en congresos en laboratorios y hacer así pues una enseñanza mucho más viva. Y por otra parte la innovación lo que hace también es multiplicar los efectos bueno, de la memoria social o la memoria cultural a través de la cual bueno, pues vamos acumulando saberes, tecnologías, todo un caudal y un bagaje bueno, que es el que nos enriquece desde el punto de vista del desarrollo también de nuestras sociedades en su conjunto. En ese sentido hay que subrayar que la innovación no se contrapone a la tradición. La innovación lo que hace es enriquecer las tradiciones. Lo conservador es pretender que las tradiciones permanezcan fijas en un momento determinado eso es lo conservador. Además eso en el ámbito político también se ve mucho que parece que la tradición es lo que no se tiene que mover y en realidad eso no existe. A veces puede ocurrir que alguien piense que ha de pasar lo mismo en el ámbito académico pero en general pues eso la tradición pues es lo que se transmite de generación en generación de promoción en promoción de unas épocas a otras lo que también trasvasa de unas sociedades a otras incluso recuperando formas de conocimiento formas de saberes que en otros momentos quedaron atrás o no fueron suficientemente valoradas y precisamente ahora los recursos tecnológicos nos permiten también ponerlas en la escena de nuestros diálogos académicos culturales científicos si os parece vamos a dar la bienvenida también que se ha incorporado ahora mismo Ana del Moral que es decana de la Facultad de Farmacia Ana, bienvenida a esta mesa Muchísimas gracias Buenos días a todos siento el retraso No te preocupes sabemos que tenéis una agenda muy complicada y al hecho de que hayáis podido venir aquí se agradece Estamos hablando de innovación bueno una de las preguntas que lanzaba ellos al principio era cómo se innova en vuestras respectivas áreas por ejemplo en el caso de farmacia cómo es posible innovar en la docencia de un tema que bueno parece que la química avanza pero lo que es enseñar los fundamentos cómo se innova Bueno yo soy como mis predecesores en la palabra totalmente partidaria de la innovación cuando yo llego al decanato siempre me decían no, esto siempre ha sido así me va a perdonar pero ahora va a cambiar esto, lo otro y lo demás allá siempre ha sido así y no nos vale tenemos que estar con los tiempos me encanta porque se crean equipos de trabajo que lucubran sobre la forma de mejorar la docencia cosa que no se había hecho hasta el Plan Molonia yo recuerdo que durante muchos años he ido a congresos de investigación y hemos hablado de los avances en nuestros campos de investigación en mi caso la microbiología y cuando asistí al primer congreso de docencia me di cuenta que todos los profesores de microbiología estaban allí sentados preocupados compartiendo esas reflexiones que nunca se habían hecho siempre había ido cada una a su clase y nadie había dicho yo tengo esta estrategia yo utilizo esta gamificación para esto yo utilizo el cajú y yo creo que ha sido un gran avance para todos no creo que haya nadie que piense que no es bueno hacer innovación en la aula no lo creo ya está completamente aceptado está completamente aceptado cada año nos llegan más propuestas y yo siempre tengo la puerta abierta a toda la gente que se proponga hacer algo y les ayudo en la medida en que puedo porque creo que hay que hacerlo y los alumnos también lo agradecen tenemos un proyecto muy bueno que se llama prepárate para el TFG hoy día hoy es el día del TFG en la facultad de farmacias se están examinando 300 alumnos en todas las aulas con 19 tribunales y hacemos una preparación que a veces no la tienen a lo mejor no es una innovación muy grande es una vía clásica pero les damos una charla de control del estrés cómo hablar en público cómo ajustarse al tiempo cómo escribir un trabajo cómo afrontar unos objetivos y que sean unas conclusiones y lo agradecen muchísimo me agradecen muchísimo ya me hubiera gustado a mí en mis tiempos que hubieran hecho esas indicaciones no hubieran venido nada mal desde luego y la pregunta que le lanzaba también a ello un poco en vuestro caso en el caso de farmacia ¿qué papel ocupa la tecnología? es decir muchas veces hay que dejarla de lado ¿no? es un aliado no, no, no hombre ha habido un momento en que hemos tenido problemas porque el profesorado está mucho cerca de la jubilación vamos a decir y cambiarle las formas pues ha costado quitar la ficha esto ya es antiguo ahora estamos con el TFG solamente en PDF que no se ha escrito que no tengamos plásticos y hay profesorado que les cuesta asumir las nuevas tecnologías pero yo creo que poco a poco lo iremos cogiendo todos es decir es una realidad es disruptivo pero tenemos que entrar de lleno no hay más remedio no hay más remedio no hay más remedio esto nos coge y tenemos que y la misma pregunta que le he hecho también a ello ¿qué papel? la innovación docente ¿qué papel crees que tiene la universidad del futuro? pues es lo mismo que han dicho ellos un papel fundamental veo que está plenamente aceptado plenamente aceptado un papel fundamental yo he visto que antes no se ha reflexionado sobre la docencia siempre hemos tenido una universidad muy centrada en la investigación que está bien esto que está creando también además difunciones porque la gente ya no investiga sino por hacer un currículum es un poco pero en fin vamos a hablar de la docencia y y está bien que esté encima de la mesa y que todos opinemos y que se hagan congresos y que se cuenten también esa otra actividad que es fundamental en la universidad que no es solo exclusivamente investigadora sino sino docente por supuesto la universidad está haciendo yo creo un buen papel y la última pregunta y si queréis hacerme una ronda entre todos me dais vuestra opinión ¿no? ¿creéis que todavía la innovación docente sigue siendo algo que parte del profesorado es decir que depende de la voluntariedad o de la motivación inicial del profesorado para salir? es decir ¿se podría motivar esto de alguna otra forma más o no? es decir porque el paradigma de la innovación está ya plenamente afectado como estamos diciendo ¿qué falta para que todos los profesores den ese paso? ¿qué creéis? bueno institucionalmente sin duda digamos contamos con estímulos vamos a decirlo así para que la innovación la innovación se produzca por otra parte el hecho mismo de este programa muestra cómo es apreciada reconocida y luego también cómo por otra parte encuentra otros reconocimientos en el ámbito académico o en la misma carrera docente o investigadora ¿no? por lo tanto es verdad que está que está valorada ¿no? también hay que reconocer que que ahora innovamos con nuevos recursos pero tampoco podemos arrogarnos la innovación en exclusiva es decir en épocas anteriores también se fue innovando es decir que llevamos una larga historia detrás por ejemplo en las instituciones universitarias es verdad que los ritmos eran más lentos y las prácticas innovadoras no se producían con la misma intensidad que ahora aparte de esos estímulos yo creo que como digo el trabajo en equipo que ha subrayado Ana nuestra compañera decana de la facultad de farmacia aparte de la interconexión en otros ámbitos dentro de esta universidad con otras universidades internacionales todo ello digamos son factores que van incentivando la innovación digamos hay una apuesta en común constante entre otras cosas porque la comunicación es muy fluida a través de internet y otros muchos cauces y eso invita a innovar el diálogo entre compañeros y compañeras pues también insistiendo en lo que decía antes no tenemos que ser islas cada cual en su ámbito en su asignatura en su titulación el alumnado incentiva la innovación exige muchas veces y da ideas para la innovación y luego pues también una vez la innovación tiene más componentes tecnológicos o recursos de este tipo otras veces también el acento recae sobre otro tipo de prácticas por ejemplo más participativas o más abiertas por ejemplo de las publicaciones cartoneras que se va a presentar en unos momentos en este foro pues es una innovación donde digamos la parte también de apertura a otras personas a otros colectivos a chicos y chicas a veces muy ajenos al ámbito universitario tiene un componente importante o el componente por otra parte digamos de de reelaboración reciclaje de materiales introduciendo esos otros componentes de economía circular como ya explicará la profesora Ana Gallego en la manera de ver la misma industria editorial bueno pues esos son factores importantes es decir que la innovación está abierta a muchos vectores y la misma tecnología hay que animarla hay que ponerle alma para que de decir lo mejor en el sentido que queremos gracias José Antonio yo a la pregunta de si parte del profesorado yo pienso que fundamentalmente parte del profesorado otra cuestión es que haya un apoyo institucional que yo creo que eso es indudable tanto a nivel de la universidad del vicerrectorado correspondiente como a través de las distintas facultades y si al igual que ha dicho aquí el profesor Tapias Martín Tapias pienso que el hecho de que haya la iniciativa de un profesor después es función suya el animar al resto de los compañeros normalmente hay una coordinación de asignaturas donde al final siempre tiene que llevar alguien el peso del proyecto pero al final es fácil involucrar al resto de los profesores que imparten por ejemplo una materia para ir poniendo o teniendo el mismo tipo de iniciativa en todos los grupos pero eso parte de que alguien tire de esa iniciativa y crean ese proyecto Muchas gracias María Victoria Adelana Sí, precisamente ayer tuvimos una reunión de decanos y directores del centro de la Universidad de Granada y se habló de subirse al carro de las nuevas tecnologías en cuanto a la enseñanza virtual porque otras universidades públicas pues están tomando la rienda y yo planteaba la situación de que la universidad la institución nos ayuda y nos propone como aquello que nos propuso de grabar una clase una de las clases que tienes tú la grabas y la tienes en un vídeo y un día que no puedes experimentar con esa posibilidad probar hablábamos de la interacción que perdíamos en ese sistema y estábamos todos reflexionando sobre las posibilidades de subirse a estas nuevas iniciativas por supuesto que tenemos apoyo institucional pero a veces lo que nos falta es tiempo personal entonces a mí me hubiera encantado no ir a grabar una clase a grabar tres pero que nos coge el paso para llegar ese día y decir ahora lo dejo todo y me voy a grabar una clase bueno yo quería mencionar cuatro ideas sí que he hecho en falta quizá al margen de los estímulos que hay institucionales el que se vayan incorporando culturas organizacionales más abiertas al aprendizaje y a la innovación de tal manera que incluso la propia innovación acabe invisibilizándose como tal porque forma parte del modo de estar en la vida universitaria y en la docencia creo que para eso también es muy importante el incorporar prácticas co-creativas con nuestros estudiantes no pueden ser diseños en los que el estudiante sea únicamente el receptor de algo que han ideado los profesores yo creo que eso al final está condenado al fracaso porque entre otras cosas también faltará esa necesaria complicidad con el estudiantado creo que también en ocasiones con la innovación equivocamos equivocamos un poco el objetivo porque pensamos que solamente hay que fomentar lo nuevo y pocos esfuerzos dedicamos en ocasiones a consolidar aquellas prácticas innovadoras que funcionan parece que eso ya como lo hiciste una vez no tienes por qué seguir invirtiendo en ello reforzándolo y yo creo que eso sería muy interesante determinar que ha funcionado y que de eso se puede convertir en sistémico y por último creo que también la innovación se centra fundamentalmente en lo que son las metodologías o sea cómo das una clase pero poco en innovar por ejemplo en los currículum en los contenidos de asignaturas es verdad que esas cuestiones al final pasan por otros procesos otros verificas otras cuestiones pero yo creo que tenemos que llegar a ese punto porque es probable que en ocasiones lo que no esté funcionando son los contenidos no son el modo en que se traslada y bueno son mi aportación nos quito más tiempo que sé que precisamente como decía Ana antes lo que nos falta a la gran mayoría de nosotros muchísimas gracias por atender la llamada que hemos hecho para este programa gracias por compartir con nosotros y yo creo que es para lo que sirve esto para poner en común y para hablar de innovación docente para que la gente se anime a ver que es algo que al final hay que hacer como creo que decía antes José Antonio hay que hacer sí sí o sí que es inevitable así que Ana María Victoria José Antonio Esteban gracias por compartir este rato con nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de una canción para hacer el cambio de mesa y enseguida seguimos hablando de innovación docente con todos vosotros muchas gracias gracias hasta luego y en mi bahía Siento que el alma se me llena de alegría con su levante que me suena a mulería en mi atunar a viviremos día mía en mi bahía Siento que el alma se me llena de alegría con su levante que me suena a mulería en mi atunar a viviremos alégrate esa entraña mía ay que el invierno ya se fue eso alumbra nuestra vía ay ya no hay sitio para el ayer no no tengo miedo estando contigo es más hermoso este pasé todo es más fácil cuando a mí verás te tengo quiero vivir eternamente en este sueño no no tengo miedo estando contigo es más hermoso este pasé tiene más fácil cuando a mí verás te tengo quiero vivir no pienso cambiar si la gente murmura yo aquí en mis ojos no le hago nadaré contra corriente en este mar de fan sea supe que no sería fácil te deje con pensanda mi amor y en la mitad como duele si traicionas lo que creías de verdad no le hago no le hago ¡Gracias por ver! 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 Yo he tenido aquí alumnos y creo que la deben contestar ellos. Hombre, a mí me emociona recordar cuando alumnos este año, en años anteriores, te dicen de ojalá Isa llegue algún día a ser docente y pueda hacer vivir a mis alumnos aquello que yo estoy viviendo aquí en esta experiencia de aprendizaje. Me parece que poco más se le puede pedir a un docente. Claro. Oye, vamos a seguir conociendo proyectos, si te parece, Isa. Muchas gracias por compartir. Ahora seguimos hablando y compartiendo tu experiencia. ¿De qué va el tuyo, Yolanda? Cuéntanos de qué va mi pequeña gran UGR. Bueno, lo primero creo que yo soy aquí la novatilla entre todos. Pues mi proyecto yo creo que tiene una doble vía. Por un lado está la idea de la transferencia del conocimiento, que creo que es muy importante. Y por otro lado está la innovación docente en el sentido que nos vemos obligados a cambiar nuestras metodologías docentes, puesto que cambiamos de público. Lo primero que quería decir es que realmente la iniciativa parte o se inicia en el proceso de Facultad Cero y que realmente la propuesta no parte de mí, sino de Sara Alonso, que trabaja en el Centro de Emprendimiento. Y lo que yo hago es animar en ese momento a mis alumnos, porque creo en el proyecto y porque creo que todos podemos aportar y todos podemos pensar y repensar la universidad. Y animo a mis alumnos en ese momento de educación infantil a participar en ese laboratorio que se ha creado, Universidad para Niños y Niñas. Lo bonito de ese proceso fue darme cuenta que en el momento que haces que los alumnos se involucren o que piensen que realmente sus ideas valen y que pueden cambiar algo, o que pueden aportar algo que no está en la universidad, pues que toda la dinámica cambió. O sea, fueron 100 estudiantes, nos reunimos durante tres semanas pensando cómo podíamos hacer una universidad más asequible para niños y niñas. De esa idea inicial nace este proyecto docente en el que ahora mismo hay involucrados casi 20 profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, por ejemplo, Ana está también integrada en este proyecto. Donde también lo que me ha sorprendido es ver cómo los profesores, en cuanto les he planteado la propuesta, pese a que tienen que cambiar absolutamente de metodología porque el público va a ser diferente, se han entusiasmado con la idea. Lo cual también te quiere decir, pues bueno, que detrás está esa innovación y ese esfuerzo de aunque sea un público que no controlo, pues innovar en lo que es la docencia que realmente hago día a día. Nuestra propuesta es hacer realmente una universidad para niños y niñas. Y en esa universidad para niños y niñas, aparte de integrar todo lo que ya hay en funcionamiento, que hay muchas iniciativas que están dispersas por diferentes facultades, realmente contar la universidad y qué es la universidad, cuándo se fundó y quién trabaja en la universidad. Porque entre el público escolar, la universidad no tiene tanta presencia como podemos pensar. Y a la vez nos sirve también como docentes pues para romper nuestros métodos habituales o tradicionales para convertirlos en algo innovador o por lo menos en algo diferente. Entonces la idea es qué hacéis con los niños. ¿Traemos aquí a los niños y como un estudiante más? Exacto, la idea es convertir al alumnado de más con una edad muy específica de cinco años, convertirlo en nuestro estudiantado. La idea es que son cambios radicales. Absolutamente, vamos al extremo. Precisamente porque además la comunidad infantil es la que suele tener quizás un número de actividades dirigidos a su edad. De hecho, en la actualidad la universidad tiene muchas actividades para el público escolar, pero normalmente son a partir de seis años. Nunca están dirigidas a la etapa de educación infantil. Con lo cual creo que es un público objetivo que debemos de mirar más y debemos de tener en cuenta. La clave está además, yo creo que esto lo hablaba un día con Ana, la clave es invadir la facultad. Filosofía y Letras es una facultad que no tiene la presencia de alumnado escolar por sus propias características. Entonces la idea es que invadan la universidad. Y la idea también, que es muy importante y de ahí también surge el proyecto, es que las humanidades, en este caso, tengan mayor presencia en la sociedad. En el ámbito escolar todo el mundo tiene claro el papel de un médico o el papel de un banquero, por relacionarlo con la economía, pero a lo mejor no tienen tan claro qué hace un estudiante de literatura o qué hace un historiador del arte o qué hace un arqueólogo o una arqueóloga. Porque nuestra idea también es trabajar en la línea de esos temas tan importantes como son temas de género, donde creo que entre todo el profesorado también tenemos que hacer un esfuerzo. E incluso en los últimos tiempos hemos pensado incorporar la Agenda 2030, en la que tanto se está hablando, y también trabajar de miras a ese desarrollo sostenible, que creo que también es importante tener en cuenta. Así que la idea es la invasión de la Facultad de Filosofía y Letras, y ya que está el decano presente. La invasión de la Facultad por el alumnado de Educación Infantil y con miras a que las humanidades tienen que hacerse, yo creo, más presentes y sobre todo porque también somos científicos, con otros métodos de trabajo, pero también somos científicos. Tengo que preguntarlo, ¿son mejores alumnos las chicas de 5 años que los de 18 o no? Bueno, yo creo que te ofrecen cosas muy diferentes. Entonces, quizá las vivencias e incluso las experiencias las viven de maneras muy diferentes y cada uno en su edad te aporta muchas cosas. Creo que es un reto absolutamente, pero ya que hablábamos de que trabajar muchas veces hacia retos es interesante, creo que es un reto para todos plantearnos cómo hago mi sesión docente y sobre todo cómo le cuento a un niño o a una niña de 5 años qué es lo que yo hago en la universidad y cuál es mi investigación. Porque al final la universidad y nosotros mismos en todos nuestros proyectos lo más importante no solo es investigar, que para nuestras líneas del currículum ya nos lo dicen, sino también es transferir y transferir a todos los públicos. No nos podemos tampoco centrar en un público determinado. No, no, me parece una idea fantástica. Y luego, sobre todo con los niños y las niñas que tienen esa mirada tan limpia aún, tan prístina y tan clara muchas veces de las cosas, que te dicen alguna frase que te dejan desmarcar completamente y sobre todo porque haces esfuerzo de no presuponer ciertas cosas. Estoy seguro que además nos van a dar grandes lecciones y nos van a hacer cambiar muchas formas de trabajar. Ahora me sigues contando un poco más, Yolanda. Ana, estás montando por aquí todos estos libros de cartón. Mis cartones. Esto que has montado tus cartones aquí, ¿qué es? Mis lecturas de cartón. ¿Qué es esto? Es decir, son libros pero están como insertos en cartones. A ver, cuéntanos de qué va UGR Cartonera. Bueno, nuestro proyecto de innovación docente se basó en la implementación temporal durante este curso académico del concepto latinoamericano, que si queréis después te explico con más detalles, de editorial cartonera. Utilizamos dos métodos combinados para llevarlo a cabo. Uno de naturaleza artesanal, más material, en el que durante el primer cuatrimestre nos dedicamos a recoger cartones. La Facultad de Filosofía y Letras se volcó en eso todo el personal de consejería, de cafetería, de copistería, para hacer esta labor enorme de reciclaje, junto con el Instituto ISI Liberis, Datarfe, porque queríamos trabajar con sus alumnos de PEMAR, que son alumnos en riesgos de exclusión social, con muchas dificultades de aprendizaje, pero que tienen una alta motivación. Entonces, el Instituto también estuvo colaborando en la recogida y reciclaje de cartón y de otros residuos. Y una vez que los teníamos todos, pues recogimos más de mil cartones, nos dedicamos a elaborar, o sea, claro, a elaborar libros de cartón como lo hacen las cartoneras, a poner en marcha una economía circular y elaborar artesanalmente libros para que fueran reutilizados como lecturas de cartón. De esta manera, poníamos sobre la mesa tres conceptos fundamentales para las editoriales cartoneras. En primer lugar, y es el acceso barato, casi gratuito, le hemos puesto a la venta de un euro y todo lo que hemos conseguido, ya hemos vendido más de 600 libros, ha ido destinado a la asociación entre libros para fomento de la lectura. Un acceso a la cultura mucho más barata. Por otro lado, también, volver a recuperar la idea de original ligada a la literatura en arte. Justamente Yolanda lo sabe, la idea del original no es una idea problemática, porque cada cuadro, por ejemplo, cada escultura es única. En literatura tenemos esa problemática, de la serialidad, la reproductividad técnica de Benjamin, etc. Entonces, nosotros queríamos volver a eso. Y, por supuesto, también un trabajo material del texto. Hemos involucrado a cuatro cursos del grado en Filología Hispánica de III, y queríamos que nuestros alumnos también fueran conscientes de que la literatura no es esencialista, no es un texto en abstracto, sino que es un producto. Es un producto también artístico. Y que el libro se toca y se disfruta físicamente. Exacto. Entonces, entre todos, hemos colaborado más de 280, casi 300 personas. Nos pusimos a recortar cartones y le pedimos a 12 autores y autoras vinculados con la ciudad de Granada que nos cedieran con copyleft sus textos. Conseguimos un texto que estaba libre de derechos de autor, como Lorca, Ayala. Nos cedieron sus textos e inéditos, que hemos tenido que registrar en el Depósito Legal. Luis García Montero, Darío Jarmillo, el último premio García Lorca, Gracia Morales, Erika Martínez, Ángeles Mora, que ha sido también generosísima. Así que la gente se ha implicado. Se ha implicado, nos han dado inéditos, hemos maquetado cada uno de los libros también, con estas selecciones. Lo que hemos querido, por supuesto, combinar no solo narrativas, sino también poesía, géneros menores y el teatro para visibilizarlo, paridad entre hombres y mujeres. Y después, una vez que teníamos todo esto, nos hemos dedicado, como veis, a pintar como las cartoneras, contémperas, cada una de una forma original, todos los libros. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho de una manera conjunta. Hemos reunido a los alumnos de Hispánica, que eso ha sido así que ha sido inclusivo, decía antes, implicar a otros colectivos dentro de la universidad, con los alumnos de PEMAR, que es la primera vez y yo creo que la última que van a pisar una facultad en su vida. Son chicos que después no van a estudiar y que estaban alucinados, haciendo sus libros de cartón y diciendo ¿pero esto qué es? Mientras estábamos leyendo a la vez poesía, escuchando canciones de Serrat, era un ambiente fascinante. Junto también con las personas en riesgo de exclusión social, voluntarios también de la Asociación Entre Libros. Teníamos a los colectivos sin techo, a las personas sin hogar, de calor o café, que vinieron a trabajar todos juntos. Teníamos adolescentes, con los alumnos de Hispánica, con inmigrantes, personas que trabajaban con deficiencia mental, que trabajaban también en los hospitales con niños leyéndoles. Ha sido una experiencia magnífica también, como digo, no solo de sostenibilidad y de reciclaje cultural, sino de inclusión social. Y después la última parte era que nuestros alumnos tenían, además que practicar materialmente, el objeto literario. Queríamos combinarlo con lo tecnológico y eso nos sirvió mucho la experiencia que tuvimos con Medialab y con Esteban Romero Frías, del concurso de Booktubing que hicimos el año pasado, no sé si os acordáis. Sí, claro. Lo que hacíamos era invitar a que la gente hiciera una reseña de manera audiovisual sobre algún libro. Y la verdad es que tuvo bastante, muy buena aceptación y hubo un montón de participantes. Pues entonces nuestros estudiantes, además, han tenido que combinar esta parte artesanal con la parte tecnológica y han hecho de cada uno de estos doce autores, granadinos, vinculados, una reseña audiovisual. Entonces han combinado las dos cosas. Tenemos en la página web, le podéis echar un vistazo, cartonera.ugr.es, todos los resultados y ha sido una experiencia fascinante. Bueno, los que nos están escuchando ahora en directo no lo pueden ver, ¿no? Entonces vamos a intentar explicárselo un poco, es decir, es lo que tú dices, ¿no? Cada portada individual son libros artesanales, es decir, es recuperar también un poco los primeros libros que eran obras de arte, pero desde esa perspectiva actual de la artesanía del do-it-yourself, ¿no? De que... Pero claro, a partir de aquí vosotros estáis explicando todo lo que es el tema editorial o el tema de la publicación de un libro. Claro, y cómo justamente con desechos, con el desecho, con la basura, podemos crear arte, un arte no profesional, por supuesto, pero arte en doble sentido, arte por fuera y arte por dentro. O sea, tenemos literatura en el interior, ¿no? O sea, por eso lo hemos llamado también lecturas de cartón. Y además, como hacían las cartoneras latinoamericanas, o sea, no sé si conocéis ese fenómeno, tengo un minuto para explicarlo. Después de la crisis económica de 2001, en la Argentina, con el Corralito, un grupo de escritores decidieron, después de ver el movimiento de cartoneros, de toda la gente que se había quedado sin trabajo y que empezaban a sobrevivir cogiendo cartones de las calles, que vendían a 5, 10 pesos, a las grandes industrias de reciclaje inglesas que están a las afueras de Buenos Aires, dijeron, bueno, ¿y si? Lo hizo Washington con curto, ¿y si cogemos a todos estos cartoneros, hacemos una asociación y le decimos que con esos cartones vamos a hacer libros? Bueno, ¿y cómo vamos a hacer libros? La primera cuestión era los derechos de autor sin ánimo de lucro, bueno, pues cogieron autores muy reconocidos de la Argentina y de afuera, Ricardo Piglia, César Aira, participó Pacheco, Fernando Iguazaki, le dijeron, mira, queremos hacer libros de cartón, queremos venderlos en circuitos que sean también mucho más periféricos, los queremos vender en kioscos, los queremos vender en el metro y todo lo que saquemos va a ser para nuestros cartoneros, para los que justamente están recogiendo cartones y van a hacer, por eso tienen esta estética naif, portadas con témperas para estos libros. Entonces, estos escritorios voluntariamente dieron sus textos libres de derechos de autor y se empezaron a asociar la primera editorial cartonera se llama Eloisa Cartonera, un dato también interesantísimo es que todas tienen nombre de mujer, Sarita Cartonera, Aira Cartonera, es también una política muy militante y sobre todo anticapitalista, justamente es entender de nuevo el libro como tú decías de una manera artesanal elaborado en comunidad. Bueno, la iniciativa tuvo tantísimo éxito que hasta el día de hoy por supuesto sigue desde 2002 Eloisa Cartonera y ya incluso se publican a escritores inéditos, importantísimos escritores publican su primer libro sin ISBN pero con depósito legal en estas ya hay más de 30 en todo el mundo también en París es un fenómeno que se ha exportado y todo lo que se da pues va a propias asociaciones claro, en nuestro caso no teníamos en Granada cartoneros entonces cómo podíamos no perder ese espíritu de inclusión social que era lo que mantiene esta editorial sin desvirtuarlo sin hacerlo fetichista en un punto con el punto del retorno exacto del retorno pues era justamente trabajar con estos estudiantes de secundaria que sí están en riesgo de exclusión social con la asociación entre libros y hacer que todo lo que nosotros recaudásemos fuera destinado a ellos ahora me cuentas más pero en la otra ciudad donde ha nacido también ha sido parte de iniciativas de la universidad o eso vamos a apuntarnos el tanto aquí ¿no? sí, la primera vez la primera vez que se ha hecho desde una universidad una institución pública siempre han sido iniciativas privadas en Santiago lo hizo una profesora pero fuera de la universidad y no existe la primera vez pues enhorabuena por esa iniciativa y gracias por vincularlo de esta forma a la universidad también para que el estudiantado pueda aprovechar todo eso ¿no? para el aprendizaje ahora seguimos hablando vamos a conocer el último proyecto que tenemos aquí aunque por ahí también hay otro proyecto de inglés que se nos ha quedado ahora venís por aquí también Daniel Daniel Sanabria muy buena cuéntanos un poco cómo innovas tú en psicología ¿cómo lo haces? pues bueno lo primero agradeceros por la invitación no conocí la iniciativa de divulgación de los proyectos de innovación y yo creo que es una bonita labor ¿no? y bueno estoy impresionado por los proyectos porque yo también aprendo de vuestros trabajos ese es uno de los objetivos también que al final nos quedamos nuestra parcela ¿no? se trata también de copiarnos lo uno a lo otro por supuesto aquí no hay copyright sin complejo no para nada conocimiento abierto completamente y en concreto mi proyecto bueno surge de de impresiones personales sobre lo que los alumnos transmitían en relación a lo que a lo que aprendían en la facultad de psicología en general y también lo que aprendían de el gran cantidad de información que hay en las redes y en los medios de comunicación está relacionado con lo que habéis hablado antes ¿no? de la importancia de la de internet de los medios de las nuevas tecnologías y eso es una gran ventaja para la sociedad y para nuestros estudiantes pero también es un gran peligro porque como yo digo muchas veces en internet en las redes sociales hay mucha información pero hay que saber extraer el conocimiento porque una cosa es la información una cosa son los datos y otra cosa es el conocimiento entonces bueno yo me di cuenta de eso ¿no? de que cuando contaba cosas preguntaba a los alumnos pues de temas de ciencia claro que en la facultad de psicología además mi asignatura tiene el departamento de psicología experimental yo enseño cómo percibimos cómo atendemos y eso está relacionado con lo que es el conocimiento básico pero también con aspectos aplicados ¿no? que los alumnos también estudian y bueno me he dado cuenta que había cierto tipo de comentario de preguntas que hacían los alumnos que denotaba que basaban su su conocimiento en cosas que quizá eran erróneas y no estaban basadas en la evidencia científica como profesor de psicología pues bueno lo que intento es aportar un granito de arena que considero que se debería exportar a otras facultades dentro de la facultad de psicología a todas las asignaturas yo creo que a la otra personal y en concreto ¿en qué consiste el proyecto? el proyecto consiste en contarle a los alumnos son alumnos de segundo de segundo curso cómo se genera la evidencia científica cómo se genera desde el momento que un investigador tiene una hipótesis que puede venir dada por conocimiento previo por serendipia porque intenta replicar un estudio cómo genera el diseño experimental cómo recoge los datos cómo analiza los datos y cómo luego se publican esos datos el método científico lo que es un resumen de lo que es el método científico la gracia es que entren en la universidad sin saberlo pues lo que te das cuenta es que a veces no lo conocen no conocen sobre todo la parte humana de ese proceso ¿y a qué me refiero con eso? porque los investigadores somos humanos somos hombres y mujeres y nos estudiamos a nosotros mismos con nuestros secos cognitivos correcto y esos secos cognitivos por ejemplo se sabe muy bien que nosotros siempre buscamos la información que corrobora lo que nosotros tenemos por cierto o creamos por cierto hay una serie de secos que son personales y también que vienen dados por el sistema antes por aquí ha surgido creo que era la decana de farmacia que decía cómo al final muchas veces se hacen estas cosas incluso hay que decirlo los proyectos de innovación docente rellenan una línea en nuestro currículum entonces hay que decirlo también hay una parte de digamos egoísta por parte de los de los profesores que quieren y queremos hacer los proyectos por una iniciativa personal y por un objetivo claro de fomentar y mejorar la docencia pero también tiene un retorno en términos de incentivo que yo creo que está bien porque ese incentivo es emotivo dentro de la investigación pues como investigadores tenemos el incentivo de que hay que publicar como sea porque si no publicamos no conseguimos becas cuando estamos estudiando el doctorado no conseguimos plazas cuando queremos acceder a la universidad y no promocionamos cuando estamos ya dentro de la universidad hay que publicar si no se publica como ahora no sé si no conocéis el mensaje ese pero publica o muere sí no sé y bueno y luego también me gusta a mí mucho los doctorandos son los jóvenes contra el reloj los JCRs los jóvenes contra el reloj porque ahora es que hay que publicar sí eso los alumnos no lo saben no saben ellos cuando tú las preguntas de primeras te cuentan ellos creen que el sistema científico es aséptico y que lo que se publica y lo que sale en los medios de comunicación fruto de divulgar ese artículo que se ha publicado eso es verdad como que todos los artículos tienen la misma validez eso es ¿vale? y ya si da el paso a los medios de comunicación entonces ya tiene que ser verdad claro si yo y si me lo enseñan en la facultad ya tiene que ser verdad o sea que no sospechan que algunos estudios tienen patrocinadores por ejemplo ¿no? por ejemplo y no sé ese es a lo mejor el caso extremo de conflicto de intereses ¿no? pero no hay que irse a eso hay en la ciencia y eso es una de las cosas que que los alumnos de psicología y de cualquier disciplina científica y yo creo que no científica tienen que que aprender y tienen que ser conscientes de que en ciencia no hay verdad o mentira en ciencia hay evidencia ahí viene que ser de una cosa o de la contraria pero nunca hay esto es verdad esto es mentira y sin embargo como alumnos de la universidad y como persona y como sociedad siempre pretendemos tener certeza quiero saber si el huevo es malo o es bueno no me digas que hay evidencia de que comer huevos es bueno y mañana me digas que es malo como ha pasado recientemente claro pero la ciencia es eso también por las evidencias que tenemos actualmente la mayoría de estudios dicen que pero nunca podemos afirmarlo al 100% en psicología hay cosas que los alumnos cuando entran en clase en mi clase pues vienen con esta verdad y cuando salen pues ya se lo piensan ¿vale? por ejemplo el ejemplo que uno de los ejemplos que les pongo yo mucho es el caso del mindfulness el mindfulness tú preguntas mucho a los alumnos en psicología y ellos creen con gran certeza que el mindfulness es una herramienta que funciona para todo que es una buena herramienta para reducir el estrés para mejorar la tensión en niños con TDAH para mejorar la depresión para bla 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 para todo para todo y sin embargo la evidencia científica no dice eso a día de hoy está bastante puesto en cuestión lo que son los beneficios del mindfulness ahí es cierto que tenemos los medios de comunicación parte de culpa porque recientemente por ejemplo salía una noticia que desmentía el tema de los filtros burbujas los algoritmos ¿no? no sabéis cómo funciona ¿no? es decir que en función de esos segos de confirmación que tenemos nosotros seleccionamos las noticias encima el algoritmo selecciona aún más y entonces tenemos un efecto burbujas por el cual siempre retroalimentamos aquello bueno pues un estudio decía que eso no existía y el titular era no los filtros burbujas no existen y claro parece que eso ya es está desmentido ¿no? claro y otra de las o sea esa es como una primera parte de lo que es el proyecto de lo que ha hecho con los alumnos en clase y luego ellos lo que tienen que hacer es seleccionar un artículo que normalmente yo los preselecciono porque si no bueno hay un artículo científico un artículo científico que suele estar vinculado a temas polémicos ¿no? digamos y temas que tienen repercusión mediática por ejemplo el tema del mindfulness ¿no? el tema de la diferencia a nivel cerebral y cognitivo vinculadas al género y al sexo también es un tema polémico porque si te pones en google diferencias a nivel cerebral y cognitivo entre hombres y mujeres pum te salen un montón y cuando salen esos estudios tienen mucha repercusión en los medios las mujeres son peores en el razonamiento espacial que los hombres que hay pocos estereotipos de eso ¿vale? otro tipo de nosotros la denominamos con neuromitos ¿no? el hemisferio derecho es para tal y el izquierdo para tal hay gente que es más de hemisferio derecho más creativa y más verbal se sabe que lo de los hemisferios no por ejemplo dentro de la educación que es una de las cosas que también me gustaría destacar aquí que cuando hablamos de innovación docente se trata de poner en práctica metodologías para mejorar y conseguir unos resultados esas metodologías que no creo que ningún compañero de ciencia de educación ¿no? pero esas metodologías también se ponen a prueba ¿vale? y hay estudios experimentales para ver si una una metodología y otras que no funcionan bueno podría poner más ejemplos ¿no? entonces ellos seleccionan un estudio ¿qué hacen? ¿los pones a revisar por pares? yo los pongo a que analicen el estudio de manera crítica ¿vale? ¿cómo hacen para analizar un estudio de manera crítica? el primero se lo leen y detectan posibles errores que no han pasado o sea que han sobrevivido el filtro de los revisores de ese artículo por ejemplo que puede encontrar estudios con muestras muy bajas tú encuentras un estudio de mismo psicología o de otra área n igual a a 6 sujetos 6 personas participantes y eso lo generaliza claro eso se generaliza a la población en general ¿no? cuando esos estudios pues posiblemente a nivel estadístico tienen poca potencia estadística para detectar un posible efecto que ahí haya ¿no? detectar una serie de características de esos estudios para ello generar una crítica sobre un estudio que supuestamente ya es veraz porque ha pasado un filtro y ya debería tener el filtro de calidad pero yo lo que le digo es que bueno que debido a esos sesgos que hay en la literatura científica por ejemplo a que se publican las cosas que salen lo que no sale no se publica hay un seco a lo positivo a las malas prácticas en la ciencia o sea como tú quieras que te lo publiquen porque necesitan la publicación pues trastean los datos para que te salgan lo que tú quieras que te salga entonces todo ese tipo de estrategias yo le doy herramientas para que lo consigan detectar y luego lo relacionen con otros estudios que hay en la literatura y así digamos te da pie a hablar de esos conceptos precisamente de ciencia de ética de falsamiento ética en la investigación por parte de los investigadores les hablo de todo el sistema de de la revista de como hay intereses ahí también en la revista porque son al final son los publishers son grandes empresas el Sevier es una multinacional que factura millones de euros al año de dólares ponía antes decía y ya lanzo un poco también abro para que todos participéis en el momento en el que queráis ponías tú de revivio una de las cosas esto de que la innovación docente es una línea en el currículum de los profesores hay iniciativas para ponerlo en valor pero creéis que se podría poner en valor de otras formas es decir cómo podemos ir amplificando el papel de la innovación docente en la universidad que queremos ir construyendo poco a poco cómo creéis que se podría poner en valor el trabajo que estáis haciendo pues todos vosotros con estos proyectos de innovación yo creo por empezar a añadir y terminar yo creo que esto que estamos haciendo hoy es algo que pone en valor el trabajo de innovación o sea el difundir los trabajos que hacemos como profesores y que llegue el compartir con más profesores y que llegue a los alumnos a otros alumnos de otras disciplinas que se extienda un poquito si yo estoy de acuerdo visibilizar también y es verdad que es una línea pero una línea muy delgada en nuestro currículum yo tengo que decirlo o sea yo creo que todos los que estamos aquí estamos realmente se sigue valorando otras cosas como la investigación la publicación en JCR muchísimo más lo que pasa que yo creo que es una experiencia muy muy enriquecedora para el estudiantado aunque al principio siempre hay cierta resistencia porque el estudiantado prefiere siempre lo conocido su temario en el momento que le sale de esa zona de confort de la competencia por lo menos en mi caso que tenían que hacer los míos están muy satisfechos pero han sido como ahora decía Yolanda vamos a invadir de niños la facultad cuando yo les dije a los míos y lo hicimos efectivamente que le íbamos a invadir de cartones para darle una segunda vida útil y que esa segunda vida útil iba a significar editar de forma artesanal y con sus manos creativamente libros uno por uno más de 600 me dijeron ¿y por qué? ¿qué necesidad hay? A ver ha sido extenuante Javi te tengo que decir que es un trabajazo de morirse porque además por supuesto no podíamos restarle importancia al resto del temario era muy difícil de conciliar y otras asignaturas hemos tenido que hacerlo fuera pero finalmente compensa si esto se visibilizara más bueno nosotros por ejemplo lo que hicimos que te comentaba antes fue presentarnos al premio Reciclar Artes de la Junta que habéis quedado finalista del premio y era un premio bueno que es bastante conocido a nivel andaluz donde se presentan artistas consagrados de todas las provincias este año se han presentado 90 y pico y bueno nosotros sabíamos que competíamos con artistas profesionales y que esto no es arte profesional pero dijimos pero bueno es que es social y estamos haciendo efectivamente una labor de reciclaje y de reutilización de residuos fundamental y que el arte también es intervención claro es otro arte son artes alternativos y sorprendentemente hemos quedado finalistas y se van a exponer nuestros librillos de cartón en el Museo Arqueológico de Almería justamente mañana se inaugura la exposición con el consejero pues al lado de los tres premiados que son una obra unas obras artísticas alucinantes no te quites valor que ya hayas visto lo tiene bueno yo estoy en la línea de mis compañeros la verdad que hablamos de innovar y que todo el mundo dice que tiene que innovar pero es verdad que todavía tiene poca consideración poca presencia y estamos hablando de lo que nos supone a nivel curricular no digamos a nivel económico o sea realmente son proyectos que están muy poco dotados económicamente por todo el trabajo que conllevan que luego conllevan detrás ¿no? y también por toda la energía que se invierte pero creo que al final eso también forma parte del proceso de innovación o sea quien quiere innovar le cuesta a lo mejor cuesta muchas veces más que hacer un científico un artículo científico de tu especialidad de tu campo o sea creo que también aquí pues está el lado positivo ¿no? de que te metes aquí sabiendo que ni vas a tener un gran presupuesto ni vas a tener una gran valoración en el currículo al final lo que también quizás es más importante que tengan realmente visibilidad y que se conozcan los proyectos creo para mí en este momento creo que eso es eso es más importante que lo demás yo la verdad que en realidad creo que por desgracia la innovación docente queda muy bien en los papeles pero luego a la hora de llevar la práctica como esto supone salir de nuestra zona de confort pues normalmente los que están arriba están más a gusto y es muy difícil que al final den cabida a la gente que saca la cabeza de la fila normalmente estamos acostumbrados entonces en ese sentido hablamos de algo más global de un modelo de universidad la suerte la desgracia es que esto es un acto de voluntad si esta profesión te apasiona yo no entiendo que no se pueda innovar innovar básicamente es mejorar las cosas para que a tu alumno le merezca más la pena el aprendizaje motivarlo motivarlo y evidentemente en esa línea es una especie de declaración de intenciones el título del proyecto de innovación de este año que es JCR Sociedad Anónima Innovación Docente es decir la única manera de llegar a ser JCR es muy complicado la única manera de ponerle título a tu proyecto de innovación docente que básicamente juegos, cine y redes sociales para favorecer la salud y aprendizaje del alumnado tú lo dices por si alguien ha visto JCR aprobado ahí está va por ahí en la línea y sobre todo una cosa importante y que yo aprendí a lo largo de los años esto no es algo que tú puedas obligar a un compañero tienes que contagiar la única manera de que al final se difunda es contagiando y que al final el compañero dice uy eso me resulta interesante y sobre todo muchas veces gracias al alumnado porque le hablan a otros compañeros y vienen compañeros y preguntarte oye es que eso que estás haciendo que los alumnos no dejan de hablar de ellos la envidia también funciona muy bien para eso a ese respecto mis alumnos por ejemplo disculpa me decían después de la experiencia de ese trabajo en comunidad ay pues yo si apruebo las oposiciones de institutos y soy profesora de literatura yo en mi instituto voy a hacer también libros de cartón con mis estudiantes y después dos profesores de otros dos centros de secundaria de Granada han dicho queremos hacer libros de cartón o sea que la gente se va animando ya que hablan de colaboración y de animación y de motivación bueno en mi caso yo he incorporado a Ana que como veis ya tiene su sesión docente para contar lo que ella hace ya la tiene casi planificada hay otros docentes que todavía están un poquito verdes pensando cómo van a enfocar su docencia pues está un cambio brusco al alumnado de cinco años pero se puede al final es cuestión de buscar y de darle vueltas y de tomar iniciativas y traernosla a la Universidad de Granada y yo de paso ya digo que es un proyecto que está abierto a todo el que quiera colaborar de hecho cuanto más participación y diversa mucho mejor y que al final también los proyectos de innovación pues te permiten conectar con otro tipo de públicos que a lo mejor no encajarían o no encajan dentro de tus proyectos de investigación oye me gustaría también bueno abrir el micro también que cualquiera que quiera participar tenemos también por aquí un proyecto de innovación docente que tiene que ver con el inglés y no cabíamos todo en la mesa al final y quiero que también comentéis un poco de que era este proyecto y abrir el micro también al estudiantado a los alumnos que hay aquí que han venido también yo de hecho si alguien tiene dudas de si estas cosas merecen la pena yo me siento súper afortunado de que estén por ejemplo aquí hoy Antonio y Gloria que son dos alumnos que han tenido un protagonismo especial en el proyecto de este año junto a Carmen que han digo alumna y que ha sido una de las responsables de que este proyecto haya sido memorable junto a muchos otros compañeros que han venido es decir que sí porque una de las cosas que ha conseguido ahora les damos paso una de las cosas que han conseguido es que que efectivamente los antiguos alumnos se han implicado también es decir que que han participado por ejemplo en esta última batalla de juegos evidentemente la última batalla ante los Caminantes Blancos Caminantes Blancos pues lo recrearon alumnos de los cinco últimos proyectos los cinco últimos años que se prestaron a colaborar y hacer de forma más especial lo que fue ese momento para ellos en esa ocasión la verdad que fue una oportunidad fantástica de poder reunirlos a todos pues vamos a conocer el proyecto que hay aquí también de innovación en inglés que tenemos a Ana Jara y a Esperanza que me han presentado el proyecto y Ángeles que nos va a presentar ese proyecto de innovación en inglés es decir hoy estamos viendo un catálogo de áreas diferentes donde emplear la innovación docente bueno pues cuéntanos un poco qué es lo que habéis dicho vosotros bueno nuestro la idea del proyecto surge de justo el año pasado por esta fecha estábamos realizando un grupo de profesores de la Universidad de Granada que estamos con implicados en impartir las asignaturas en inglés y estábamos realizando un curso de estábamos mañana y tarde un curso con una profesora de Estados Unidos que nos enseñaba técnica además era todo era todo online era todo con materiales online y nos enseñaba técnicas y recursos para mejorar las clases en inglés y entonces ahí coincidimos personas que no nos conocíamos de nada que éramos profesores y surgió entre nosotros ya esa inquietud de que había mucho trabajo y que teníamos mucho que hacer entonces dijimos pues la manera de seguir trabajando y estar juntos es vamos a pedir un proyecto todo esto surge también y queremos siempre estamos muy agradecidos con Carmen Caballero que es la la responsable de la Universidad de Granada del programa de internacionalización que fue quien realizó la encargada de organizar ese curso entonces en nuestro proyecto pues hay somos todas casi todas mujeres menos un hombre decía hay diversidad y no siempre tiene que haber paridad a ver porque tampoco diversidad y de distintas áreas de conocimiento eso es lo más importante pues desde filosofía del derecho matemática pedagogía sociología management economía aplicada teoría económica de distintas de distintas áreas pero todos con con la y con ganas de con ganas de trabajar en esa línea porque detectamos que el problema es que los estudiantes porque nosotros nos centramos en fomentar el uso del inglés pero sobre todo que los estudiantes locales los que están en España estudiando fomentar en ellos ese uso del inglés pero sobre todo fomentar que pierdan las barreras al inglés porque claro la persona que para que el inglés es una barrera probablemente no vaya de Erasmus entonces está centrado dentro del programa de internacionalización de la UGR en los locales porque los que vienen de fuera ya se están moviendo los que tienen claro que ese banderismo se están moviendo entonces sobre todo para que pierdan esa ese miedo que tienen los estudiantes porque aunque nos creemos que estamos en conocer estamos clases en los últimos cursos y dirigimos TFG y no tienen ni el B1 están en cuarto y están sacándose el B1 y que es algo inconcebible que se tienen que poner las pilas entonces estamos esa es la idea la idea era esa sobre todo entonces hemos diseñado una serie de actividades tenemos este año y el que viene hemos diseñado muchas actividades sobre todo utilizando las nuevas tecnologías porque tenemos muy claro que son los estudiantes los que año a año nos ayudan a innovarnos o te ponen las pilas y utilizan los canales que ellos utilizan o te quedas fuera porque porque no te entiendes no conectas con ellos tú tienes que usar las mismas vías que usan ellos y tenemos que ir año a año nos tenemos que ir reciclando y tenemos que estar usar el lenguaje que ellos utilizan ¿cómo lo haces? pues por ejemplo actividades que hemos hecho ya este año pues ya hemos realizado talleres en el aula de informática pues en inglés pues por ejemplo cada uno la asignatura que imparte pues yo una asignatura que es economía del gasto público pues un trabajo que es entrar en base de datos por ejemplo en Neurosta por supuesto está todo en inglés y tienen que hacer todo el tratamiento de datos todo y luego las preguntas que tienen que responder todo en inglés pero ya están utilizando están utilizando un software están en el aula de informática eso les encanta el lenguaje más técnico vocabulario especializado exactamente se van familiarizando con el lenguaje técnico en inglés porque además si quieren luego utilizar cualquier base de datos internacional va a estar en inglés es que eso es lo que hay no hay otra cosa también hemos hecho por ejemplo dos veces y el resultado ha sido muy bueno un experimento el Apple Market que eso les ha encantado luego los resultados de la encuesta les ha gustado mucho porque es hacer un experimento en clase antes de ver la materia teórica vemos cómo funcionarían ellos les damos unas instrucciones todo todo esto detrás va muchísimo trabajo porque tenemos que preparar toda la documentación todo el vocabulario todo en inglés nosotros para que ellos lo utilicen y entonces la sesión de dos horas consistía en que le dábamos instrucciones le dábamos le dábamos información sobre costes y precios y tenían que funcionar unos como demandantes otros como oferentes y ver cómo lo que es la competencia perfecta cómo funciona cómo entre todos llegaban al precio de equilibrio pero todos tenían que hacerlo en inglés nosotros ya le habíamos dado previamente el lenguaje que iban a necesitar el vocabulario y ellos en inglés y luego veíamos cómo eso los datos en la realidad cómo estaban de acuerdo con el modelo teórico que le explicamos y entonces los resultados son muy buenos la encuesta de satisfacción ha sido muy alta y sobre todo animándole a eso a perder el miedo eso te iba a preguntar cómo acogió el estudiantado este proyecto por ejemplo en algunas preguntas que le poníamos muchos se daban cuenta de que eran conscientes que tenían un nivel demasiado bajo de inglés y que tenían que era que es como algo más que tienen que hacer el ponerse las pilas en inglés porque luego eso va a fomentar sus posibilidades de tener éxito en el mercado laboral entonces que es algo transversal que ellos tienen que ir pues desde primero aunque no haya asignaturas en la mayoría de los planes de estudio no hay asignaturas de inglés pero que ellos por su cuenta tienen que ir preparando también tenemos con uso de las tecnologías porque a ellos les gusta mucho que eso las vamos a poner en práctica el año que viene el uso del cajú Flipper Classroom también Esperanza de hecho que ahí yo voy a asistir desde luego como alumna les va a enseñar cómo hacer vídeos para de su currículum es decir utilizar los canales que ellos usan ellos son los que van provocando sí ellos van provocando en nosotros esa esa innovación continua genial muchas gracias Ángeles por exponernos rápidamente este este es vuestro caso y enhorabuena también porque yo creo que esa acogida se nota como tú dices luego en el estudiantado pues gracias a vosotros por esta oportunidad estamos hablando del gracias Ángel estamos hablando del estudiantado vamos a darle voz a uno de los alumnos que ha dicho antes y cuéntanos cómo era tener en clase a Isaac de profe pues hombre al principio mi hermano lo tuvo en el máster entonces un poco lo tenía lo tenía fichado ya sí hombre pero sobre todo lo tuve más lo fiché del todo cuando me mandó un mensaje en noviembre y empezábamos las clases en febrero y dije este loco que hace si no lo he visto todavía ni la cara no sé ni quién es y ya me está diciendo que haga algo entonces pues al principio es un poco de incertidumbre pero te informa porque eso hace de que diga bueno pero este quién es ¿no? entonces hablé con mi hermano me documenté de quién es Isaac Pérez López López ¿no? si menos que es muy listo lo que iba creando ya el misterio desde el principio claro sí la curiosidad entonces pues ya te hace y decir bueno pues puede ser interesante puede estar guay pues vamos a verlo a ver qué tal y claro al principio con muchísima incertidumbre pero ya desde un inicio con ganas y a ver qué proponía porque claro está ya me había descubierto con mi hermano de que igual que los demás no iba a ser y mejor ¿no? que no lo sea quiero decir yo personalmente sí porque dada la trama que hemos tenido dentro de de la asignatura ¿tú has participado en los de Juego de Tronos este último año? hemos sido digamos habitantes de Poniente ajá y yo he tenido el lugar y el privilegio de ocupar el sillón ¿no? el trono el trono de hierro ¿no? y cuando eso pues tuve un poquito más de responsabilidad y de compromiso con la asignatura y con lo que sería el proyecto de Juego de Tronos ¿no? al principio por un poco incertidumbre y digamos si estaba preparado o si era consciente de lo que iba a simbolizar o lo que si iba a estar a la altura de lo que Isaac estaba pretendiendo con todo esto ¿no? las expectativas eran altas ¿no? claro sí muy altas mientras más días pasaban y más cosas te enseñan y entras después en su despacho y dices Dios y estas cosas hacen bueno total que claro entonces cuando eso pues tienes que decidir muchas cosas como por ejemplo cómo llevar tu grupo primero primordialmente porque nos dividió porque organizabais en casa claro y cada grupo pues tiene su su identificación primero hicimos nuestro escudito nuestro lema ta 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 ¿cuál era? ¿cuál era vuestro? el mío era Zafira ahí el bonito enseñan la camiseta le echen y el mío era la casa Zafira porque yo me leí una saga de Eragon que era y Zafira era el dragón de él y le gustó la peña y digo bueno pues adelante y el lema era no conocemos la muerte de manera de que el símbolo nuestro era un fénix ¿no? pues que le diese el juguillo ¿no? ten cuidado con nosotros y total cuando eso pues también teníamos que decidir un líder que se estuviese cuerve cuerveando ¿no? cuerveando para que no conozca Juego de Tronos el medio de comunicación principal pues de ahí los cuervos ¿no? el whatsapp del momento al ser yo el líder también de mi casa pues todo lo que hablábamos todas las ideas conclusiones y temas que discutíamos lo tenía que reflexionar y ponérselo en la mesa y aparte además pues como era el rey pues tenía que no solo de mi casa sino el tema de todo todo poniente de todas las casas de que después todas quieren matarme y demás entonces había que experimentar muchísimas muchísimas sensaciones sobre todo a nivel individual de administrar tu grupo y después de que estás en la mira de todo el mundo no solamente de tu profesor que a raíz de que vaya a proponer algo te va a coger a ti primero y te va a decir oye tú ponte ahí en medio y salta ¿sabes? entonces a mí esa parte pues me ha gustado y me he visto muy muy recompensado en ese aspecto ¿no? pero lo lo que es más difícil sobre todo es cuando estás con tu grupo y con el resto porque lo que hagas con tu grupo repercuta al resto te miran de una forma te miran de otra tienes que saber administrar eso hay gente que lo hace mejor lo hace peor y que te pone en un sitio o en otro y no tiene nada una de las cosas que creo que es fundamental y por qué utilizas esta serie es porque creo que se caracteriza por todo aquello en torno al cual se configura la vida de cualquiera de nosotros pues su personaje permanentemente si somos capaces de ver más allá de lo vidente de la sangre de otra serie de cosas los personajes permanentemente tienen que estar tomando decisiones y tienen que estar adaptándose a situaciones cambiantes y de alguna manera afrontar las consecuencias y emociones que se derivan de ellas frustración alegría envidia traición y que mejor el contexto de aprendizaje que uno que se desenvuelva en torno a ellas entonces básicamente lo que tuvieron que vivir y a partir de ahí convertir eso en aprendizaje pero fíjate que él no ha hablado en ningún momento prácticamente de nada de los contenidos de la asignatura o sea que aquí lo guay al final es lo que se aprende además de la asignatura ese currículo encubierto exacto bueno le vamos a dar pie a Gloria venga cuéntanos por aquí soy Gloria aluna de Isabel también y ya que saca el tema de los contenidos pues a mí me gustaría destacar que esta es una asignatura la única me atrevo a decir que me ha hecho reflexionar fuera de la asignatura fuera de la facultad constantemente las 24 horas del día sobre si las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida están bien entonces pues es una asignatura que son palabras mayores pero me ha ayudado a ser mejor persona toma esa experiencia crítica entonces pues yo creo que eso vale mucho más que por supuesto todos los contenidos que ha conllevado entonces pues la innovación docente y la gamificación tiene que tener objetivos mucho más grandes que luego los objetivos que vienen escritos en las programaciones y también relacionándolo con lo que ha dicho Antonio que desde noviembre ya teníamos noticias de Isabel pues ya estaba creando expectativas y constantemente ha creado expectativas y cumpliéndolas por supuesto de cada clase cada sesión cada semana era diferente tú no sabías lo que iba a pasar en esa clase y yo creo que eso es un punto muy importante a la hora de proponerle cosas a tu alumno no se puede seguir una estructura los alumnos no pueden saber que en las lunas se hace esto y en las jueves esto no pero es que incluso dentro de una clase no puede haber una misma estructura porque se hace monótono y rápidamente desconectan entonces pues me gustaría también enlazar esto un poco con lo de que la innovación docente tiene que dejar de serlo pero en mi opinión no en mi opinión tenemos que estar constantemente renovándonos y constantemente pues haciendo cosas nuevas porque es lo que nos llama la atención si Saiz hiciera o juega de tronos todos los años con la misma estructura no llamaría la atención no habría salido los medios de comunicación y por supuesto nosotros no habríamos estado tan implicados entonces pues en mi opinión hay que renovarse constantemente fijaos que interesante o sea que estamos hablando de romper la estructura algo que precisamente va en contra casi de todo lo que nos han enseñado a nosotros como docentes y lo bonito es la impronta que dejan los alumnos el ejemplo que tenemos también es Carmen que Carmen vivió yo la tuve alumna hace 5 años y todavía sigue colaborando según ella para seguir aprendiendo pero sobre todo para hacer muchísimo más enriquecedor los proyectos para los alumnos en este caso que he tenido durante este curso y la verdad que eso le da muchísimo valor y que de alguna manera le hace dar sentido a tanto tiempo tanta implicación tantas horas y tanta ilusión puesta porque a ver que a ellos les merece la pena y les va enriqueciendo también personalmente oye Carmen por alusiones que eso que mucha gente lo que ha dicho no llega a entender pero a ti te dan crédito pero tú ganas nota en algo te repercute de alguna manera y es como no no va mucho más allá yo como alumna viví muchas cosas muy enriquecedoras y gente colaboró en ese proyecto para que fuera mejor y es un placer pues de haber compartido con ellos todo este proyecto y además que es que yo he aprendido muchísimo y es lo que decía Gloria no hemos aprendido apuntes no hemos aprendido cosas teóricas no lo hemos aprendido para la vida el hecho de cuestionarte tus cosas tomar decisiones gestionar muchos sentimientos además que el juego de trono ha dado mucho pie a ellos mucha reflexión y al final dice es que es lo que me renta yo en la carrera me quedo con su asignatura y que me ha hecho mejor persona y plantearme muchas cosas que por desgracia la universidad no da pie a ellos las asignaturas son cajones muy estancos y no dan lugar a cosas personales y realmente formarnos para la vida y tener una oportunidad así la universidad es también un espacio para eso para formar personas son muy humildes pero es que tenías que ver su proyecto final era un proyecto de innovación a desarrollar en secundaria para el día de mañana si fueran profesores algunos proyectos en segunda de carrera están a la altura de los que se van a defender estos días como trabajo final de grado es decir que el aprendizaje no solamente en el que se va a la vida es fantástico pero incluso la idea y como la expresan en esos proyectos en esas planificaciones que es la finalidad de la asignatura es brutal en tan poco tiempo al final son solamente cuatro meses pero realmente dan muestra de lo que supone estar motivado y estar receptivo al aprendizaje como decíamos anteriormente es un acto voluntario hay una frase muy bonita por ahí que dice que aprender al igual que el verbo amar no se puede conjugar en imperativo por eso hay que contagiar hay que seducir hay que hacerles ver el placer de aprender y a raíz de ahí es cuando el alumno realmente se compromete con la experiencia de aprendizaje que tú le estarás planteando desde luego es increíble hasta donde se puede llegar dime Yolanda Javi yo te quería te quería pedir si puedes invitar a Sara a que cuente el micro está abierto sobre todo porque ella ha tenido la primera experiencia ya con los niños y para que cuente cómo y con las niñas cómo fue cómo fue y por qué al final fue la que planteó el laboratorio una universidad para niños y niñas a ver Sara Sara que también participó en Facultad Cero en la UGR para niños y niñas ¿qué tal? pues muchas gracias por la invitación Yolanda la verdad es que yo estoy encantada yo le quiero agradecer a ella que nos dé la oportunidad también al personal de administración y servicios porque los planes de innovación docente van dirigidos a profesorado pero bueno ahí ya veis que lo comparte y no tiene ningún problema en que participemos todas las personas que estamos implicadas la idea de acercar la universidad a los niños y los niños a la universidad pues fue porque en una ocasión uno de mis hijos me dijo le preguntaron en clase que en qué trabajaba su madre y el niño pues dijo pues la universidad y ya está y entonces yo me empecé a reflexionar y dije bueno ¿por qué en el colegio conocen la Alhambra conocen el Parque de la Ciencia y muchos recursos que hay en Granada digo pero porque no conocen la universidad no saben nada entonces dije yo esto vamos a intentar cambiarlo de alguna manera y entonces me preparé una charla con mis con mis transparencias hicimos disfraces y fui a explicarles lo que era la universidad les dije dónde estaba ubicada en los campus Ceuta Melilla que teníamos una jefa que era nuestra rectora titulaciones y los disfrazaba y entonces pues salía ¿quién? ¿quién salía? un niño salía voluntario lo disfrazaba de pues no sé le daba un pincel una bata blanca una paleta de colores a ver ¿qué está haciendo esta persona ¿qué puede hacer? pues bellar después pintura y eso con varias con varias profesiones y pues se lo pasaron súper bien y le encantó y de hecho me dijo una profesora me gustaría que lo hicieran más veces pero claro eso fue con mi hora yo me pedí hora en el trabajo y me fui a esa charla y cuando salió la oportunidad de facultad cero pues dije oye pues ¿por qué no? porque yo pensé en la Universidad Granada existe el aula de mayores ¿por qué no puede haber algo que sea de menores? o de niños o de niñas o de infancia o llamémosle como queramos y fue un momento de experimentar también para mí de ver qué acogida podía tener esa idea y bueno pues ahí se sumó Yolanda con su clase y empezamos a generar cosas y de hecho yo estoy contenta porque la piedra sigue rodando no sé a dónde a dónde llegará pero sigue y se va haciendo más grande y a mí me gustaría que hubiera una referencia dentro de la universidad para que nosotros pudiéramos trabajar con la comunidad educativa y darnos a conocer y poner en valor la universidad porque tiene mucha importancia en nuestro contexto y mueve es un motor fundamental de nuestra provincia y es un proyecto que ahora lo vamos a poner en marcha aquí en Humanidades pero que quiere yo entiendo que debería involucrarse toda la universidad en su conjunto y todos podemos formar parte de este proyecto y además espero que esto siga evolucionando no sé a dónde llegará Genial Sara muchas gracias vamos a pasar el micro que había una persona también que quería participar pero es interesante como eso como la innovación es también no solo romper estructuras sino barreras es decir que la universidad sea algo permeable con la sociedad con el entorno donde vive Buenos días soy Belén Cueto profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte anteriormente yo he dirigido o he coordinado dos proyectos de innovación docente metodología activa para la mejora de la iniciación al deporte a mi deporte pero está muy en relación a los proyectos que estoy hablando porque lo que se trataba era de visualizar para que los niños desde los tres años con sus padres supiesen qué se hace en la universidad y sobre todo que sean conscientes de la práctica deportiva de la influencia que tienen los padres sobre todo las madres en edades tempranas y este proyecto se ha llevado a cabo durante cuatro años de hecho se ha extendido a otras localidades como las Gavias donde se ha llevado a cabo este año e incluso alumnos con sus trabajos de fin de grado han creado spin-off que van a defender y que están ya llevándose a cabo como Family Feet o incluso proyectos de iniciación deportiva en ayuntamientos como Priego de Córdoba o sea que luego estos proyectos tienen una transferencia hacia el mundo interesante incluso además hay otra entidad que es el Club Hockey Sierra Nevada que promueve una liga que se llama Mami Hockey y la idea es que jueguen las madres y también los padres pero muchas veces las madres porque se pierde en el momento que la madre pasa al rol de madre hay unos años que el padre continúa con su rol deportivo pero la madre se queda en un tercer cuarto grado donde su rol deportivo no aparece ni por asomo muchas gracias Belén por compartir con nosotros ese proyecto tenemos alguna intervención yo soy Juan Caballero alumno de la Facultad del Deporte me ha encantado escucharos a todos principalmente viarlas de toda la mesa viarlas de toda la mesa de los que están y de los que se han ido porque porque se nota que amáis lo que hacéis y eso ya hace que me descubra ante vuestro trabajo pero me preocupa una cosa y es que está creo que se ha desordenado la educación lo creo sinceramente os explico por qué bueno yo estoy desordenado estoy cursando con mi hija en el mismo curso con ella ya hemos vivido Juego de Tronos Juntos y hemos la asignatura junta ya empiezo por estar desordenado yo pero va a ser el nuevo orden desorden ahí pero por ejemplo cuando yo era niño para irme al campamento tenía que recoger cartones no me pasaba nada recogía cartones y con eso pagaba el campamento o sea que me ha recordado que se recogían los cartones en la calle o ir para buscar cartones pues casi que da asco cogerlos de gente rara entonces bueno pues tengo 47 años tampoco estamos tan lejanos he tenido la suerte de tener grandes profesores y por ejemplo en el colegio de mi mujer hacen los niños de infantil hacen esos libros lo he cogido por verlos y me encanta son proyectos allí tienen la suerte de tener se acaba de jubilar hace un par de años una educadora excepcional y trabaja con el método Freiner y utilizan todo lo que tienen a sus manos o sea que si tienen interés te la presento porque la mujer es especial y y hacen esos libros en infantil los padres van a visitar infantil para decirle cuáles son sus trabajos para que tengan un reconocimiento pero también me encantaría ver los niños la verdad es que me encantaría verlos andando por aquí porque es la inmersión hablaba Ana creo que era del inglés cómo se aprende el inglés creo que se hacen buenas cosas yo soy muy malo en inglés vale me da miedo muchísimo pero por ejemplo mi hija empezó en un instituto general IFE línea de francés desde infantil y se fue a Francia con 14 años sola no tenía ni edad para volar tuvimos que meterla con un pasajero y hablaba francés perfectamente o sea creo que es la inmersión en donde tenemos que trabajar creo que las manos es lo que hay que utilizar quizás haya que retirar las tecnologías previas en la educación infantil en primaria que ya están los ordenadores invadiendo a tablets creo que hay que enseñárselas pero hay que retirarlas para que esos libros de cartón se hagan en esa hora en todos los colegios no en secundarias creo que hay que sensibilizar de que lo que ocurre en la facultad es ciencia es trabajo es estudio y no una gente que entra a un edificio claro que creo que hay que hacerlo creo que hay que hacerse valer y las normas A para hacerle una asignatura y el conocimiento científico hacerle una asignatura y no que pasen los alumnos dando cabezazos cada vez que hacemos un trabajo a ver donde leche están las normas APA y se esconden y cuando salimos a ver si podemos hacer algo científico sin tirar de algún profesor y agotarlo o sea que creo que hay que ordenar que el trabajo está en coger a los rectores a la rectora en este caso y sentarla y decirle alguna asignatura hay que sacrificarla y algunos datos hay que meterlos sí o sí y será en primero no será en cuarto cuando te vayas en la asignatura por ejemplo de farmacia me ha escuchado decir que han dado una charla para presentar los TFG nosotros en Juegos de Tronos hemos presentado la unidad didáctica en un formato TFG teníamos un tribunal teníamos un micro y que era colaborativo no era una persona sola pero ya lo hemos vivido ya tienes los nervios tienes tu tiempo y tienes tus jurados o sea que se puede ir haciendo en una carrera de cuatro años tremendamente implicada en trabajo pues porque no se presentan así y cuando llegan no a una charla sino que tienes veintitantos ensayos de un TFG con respecto a Isa pues creo que tiene una genialidad innata no creo que cualquiera sirve de hecho pues aquí tengo un compañero de clase que son los contrarios yo le llamo Don Quijote y Sancho Panza porque él es realista totalmente y me encanta como vive la asignatura porque la vive como un gato ahí arañando pero al final al final entra y la hace él tiene una genialidad de convencer de vivir con pasión lo que hace y de creérselo se hace el líder con los alumnos y le funciona bien tiene esa capacidad y naturalmente seguramente que se quedan cosas en el tintero por dar de los contenidos pero deja las vías abiertas de que se hablan de que se estudien y creo que es la fórmula de seguir creciendo yo hago la carrera por placer y el conocimiento científico lo he echado en falta cuando he investigado y desde luego lo que tiene que tener un docente es lo que vosotros tenéis en la mesa que es pasión por lo que hacéis y viva la inmersión que es de lo que se trata y la capacidad de aprender Diviana muchas gracias yo que estaba pensando te escuchaba y decía claro es que en realidad lo que tú también estás poniendo en valor y lo que veo que tenemos todos los que estamos aquí en común es no solo pasión es también creatividad y de repente parece que nuestra universidad ha cargado las tintas solo en la creatividad en lo laboral en el emprendimiento y en el autoemprendimiento cuando también tiene que arrojar armas lo que decía un poco lo que está haciendo continuamente Isaac según nos cuenta es ser también creativo en el título en el grado dentro de la universidad no solo fuera dotar también a los alumnos para fomentar esa creatividad que es muy difícil de computar y de cuantificar o sea cómo se potencia cómo fomentamos me pregunto aquí tenemos un psicólogo todo el componente creativo cuando estamos en una sociedad adormecida como diría Luis García Montero de animales dormidos y donde justamente la creatividad solo se pone para crear una empresa ¿no? y me pregunto ¿no? más hecho por ahí quiere participar alguien yo creo que bueno yo me llamo Alfonso yo creo que una de las posibilidades que nos ha regalado Isaac es la de equivocarnos no hay que entregar un trabajo un día a una fecha que hay que hacerlo pero el trabajo tiene la posibilidad de volver a revisarse tantas veces como tú quieras yo creo que la mejor manera de aprender es equivocarse y cuando te equivocas muchas veces y tienes la posibilidad de tener a un profesor todos los días a la hora que quieras para volver a corregir tu trabajo para volver a ver lo que tú has hecho es cuando tú aprendes yo creo que lo mejor que que tiene Isaac y lo que más me ha gustado a mí es que he visto un profesor completamente distinto aparte de por su creatividad por su dedicación es que él ha trabajado más que nosotros y lo demás que vemos en la facultad es pues ese profesor serio que manda que manda que manda y que no te proporciona más que los 500 trabajos que te ha mandado aquí hemos tenido la posibilidad de oye que te he mandado un trabajo pero que me tienes para volver a verlo las veces que tú quieres y yo creo que esa es una de las mejores formas para aprender el que te deje de equivocarte yo también quiero que me dé clase Isaac vamos a ir todos con ese convencimiento de sacar los colores yo soy de la frase de equivócate equivócate mejor al final también en la equivocación hay aprendizaje y de muchas equivocaciones pues equivocaciones mejores eso es de Beckett en realidad fracasa fracasa otra vez para fracasar mejor exacto oye os planteo una última pregunta para no quitarlo mucho tiempo que nos estamos alargando pero si alguien que quisiera iniciar alguien de los que nos está escuchando quisiera iniciar un proyecto de innovación docente vosotras vosotros que ya habéis pasado por esa experiencia ¿qué consejo le daríais? alguien que dice jo quiero hacer algo tan chulo como lo que como lo que está haciendo Isaac o Yolanda o Ana ¿cómo lo hago? hace unos años me hicieron una pregunta parecida a la hora de qué hacer para animarse a gamificar y yo dije una frase que mantendría ahora mismo y que igual de primera llama la atención y luego si queréis la explico y es si estás decidido a lanzarte a la piscina primero dúchate ¿qué quiere decir eso? si yo estoy dispuesto a diseñar un proyecto de gamificación y arriesgarme a hacerlo previamente igual que cuando vamos a las piscinas municipales muy de monitor de piscina hay que pasar por la ducha ¿vale? para adecuar tu cuerpo para bañarte pues aquí yo recomendaría a la gente que jugara mucho juegos de mesa porque es fundamental para aprender muchas mecánicas que luego puedes utilizar a la hora de diseñar tus proyectos si es posible jugar mucho con tus alumnos porque esa manera te ayudará a conocerlos y a establecer vínculos que me parece un pilar fundamental en la educación y que le hará comprometerse con tu proyecto y por otro lado evidentemente ver mucho cine y muchas series de televisión si son buenas mejor porque sobre todo lo que nos permitirá es aumentar nuestra creatividad y adaptar diferentes narrativas que es un elemento fundamental en gamificación y nos será muchísimo más sencillo a ver ¿qué más Daniel? bueno yo creo que la innovación es parte de nuestro trabajo nos pagan para innovar y no tener los folios amarillos ¿no? nosotros hemos sido estudiantes y yo creo que lo criticamos de estudiantes el profesor que ha llegado con su folio yo creo que tengo todavía compañeros que usan libros que yo he usado en la carrera y claro cuando tus alumnos te cuentan eso puedes decir bueno hay mucha innovación hay poca innovación entonces yo creo que es parte fundamental de nuestro trabajo yo creo que hay que innovar todos los años ¿no? dentro de cada uno dentro de sus preferencias y para mí una cosa fundamental enganchando con lo que han dicho los alumnos y un poco con la idea de mi pequeño grano de arena ¿no? con este proyecto es generar un sentido crítico en el alumno o sea que no sea un mero receptor de información sino que ponga en duda y en cuestión todo lo que nosotros estamos aportando porque a veces nos confundimos igual que vosotros habéis dicho que se aprende de los errores nosotros también aprendemos de nuestros errores y información que nosotros creamos válida hoy pues puede ser que mañana no lo sea yo eso lo digo a mis alumnos el primer día y eso les choca mucho que lo que yo aquí os digo puede que mañana no sea verdad y entonces es que nos creemos es que no tenemos que creer nada parte de la incredulidad y ya claro yo creo que el ser escéptico y el tener ese sentido crítico es algo que yo la verdad es que lo he hecho en falta los alumnos cuando empiezan las clases ellos son pues eso no sé si es por lo que habláis han dicho los estudiantes de ciencia de actividad física que mucha práctica docente se basa en aportar conocimiento y mucho trabajo y poco sentido crítico y poner en cuestión cosas que que les damos yo creo innovar siempre como parte fundamental de de nuestro trabajo sobre eso si me dejan un apunte rápido es que siempre me recuerda a un fragmento delicioso de la película de lindomalee windhunting donde están robin william y más demon en un parque y le comenta robin william dice seguramente si te pregunto por el amor me recitarás un soneto pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable ni la has mirado a los ojos y te has visto reflejado en ellos muchas veces hablamos de lo que es innovar pero leyendo un papel pero evidentemente la mejor manera para que nuestro alumno el día de mañana siga innovando es que iban en primera persona en innovación enamorarte enamorarte a ver quién Yolanda bueno yo creo que mirar mirar tener capacidad de cambiar de que de que todo lo cómodo es muy fácil yo este año por ejemplo empecé una asignatura con un grupo de alumnado que no era el de historia del arte y y eso me ha hecho también ser más creativa porque creo que hay que saber también ver qué público tienes delante y que cada grupo de alumnado es es diferente cada año aunque sean del mismo grado y creo que al final también el ir cambiando el ir cambiando el juego hace también hacer ver que para ti no es el mismo alumnado el de un año que otro porque pues las posibilidades que ofrecen los alumnos también hay que tenerlas en cuenta y van cambiando y tú tienes que tener capacidad de ver esos esos cambios e ir innovando muy bien Ana bueno yo también creo que en un proyecto de innovación docente en una universidad de vanguardia como creo que lo es la de Granada debe deprimar el pensamiento crítico pero creo que el pensamiento crítico justamente es el reverso de la creatividad o sea el pensamiento crítico también nos hace a las investigadoras y a los investigadores y creo que que justamente ser crítico exige relacionar eso es lo difícil o sea ser capaz no solo de asimilar unos contenidos de jerarquizar una información sino o sea de fagocitar lo que es lo que nos piden y después regurgitarlo sino relacionarlos todos estos cuatro proyectos de alguna manera lo que han hecho es relacionar cosas que naturalmente no están puestas al lado la una de la otra hemos aplicado como una mirada extrávica y esa mirada extrávica de mirar a nuestra área y mirar a otra área es justamente crítica y creativa a la vez me parece genial me ha hecho un cierre perfecto no no hay que cerrar con Lorca creo es que tengo una frase es lo suyo lo he dicho antes hoy 121 años del nacimiento de Lorca Sala García Lorca lo tenemos dispuesto es que una frase cierras tú pero es que de repente me la han enviado por un grupo de WhatsApp y digo bueno es que es verdad que estamos como doblemente Lorquiano en el tiempo muy Lorquiano en el tiempo y en el espacio con esta aula y me ha llegado y digo bueno es que justo viene genial esta frase de Lorca que dice si yo tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan sino que pediría medio pan y un libro genial un poco más que añadir no solo iba a añadir está muy bien como cierre pero voy a cerrar porque no le da ni la gracia tampoco es cuestión no es decir simplemente resumir todo lo que se ha dicho aquí que efectivamente yo creo que hoy de lo que hemos aprendido es que innovar es aunar tradición y vanguardismo como hizo García Lorca efectivamente y que innovar es algo que tiene un gran componente audiovisual que es algo que forma parte de la apertura de la universidad del alma que tiene la tecnología de integrar de invadir espacios como muy bien hacen con los niños y de romper las estructuras como se ha dicho antes ha sido un lujo teneros aquí a todos vosotros todos los que habéis compartido este rato con nosotros Daniel Ana Yolanda Isaac y todos los alumnos que han estado por aquí y los otros proyectos que nos han presentado de Belén o de Ángeles muchísimas gracias por estar aquí por venir aquí a hablarnos de innovación docente también a ti que estás ahí al otro lado escuchándonos en directo o en diferido y también a los que lo han hecho posible a Sandra a Romo a Adrián y nada que nos vemos la semana que viene en el penúltimo programa que hacemos sobre Radio Lab Innovación Docente que es en el campus de Fuente Nueva nos vamos ahí abajo a hablar con la innovación docente que se está haciendo ahí por la parte de la facultad de Ciencia y de Camino en todo ese campo y nada que nos vemos el miércoles que viene a las once y media de nuevo para hablar de innovación docente de nuevo muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor que estáis haciendo que yo creo que es fundamental para seguir atrayendo personas y talentos aquí a la Universidad de Granada y por motivar como motiváis muchas gracias por la oportunidad a vosotros Radio Lab Innovación Docente Innovación en las Ondas de la Universidad de Granada de la Universidad de Granada